Una mañana de primavera del año 30 de nuestra era, en una lejana provincia del Imperio Romano, Jesús de Nazaret fue crucificado. Aunque en aquel momento fue algo insignificante, la vida, muerte y resurrección de Jesús cambió el mundo por completo. Cuando se estudia la vida de Jesús, hay que enfrentarse a un periodo de gran vacío. Sorprendentemente, la Biblia no recoge referencias sobre el periodo comprendido entre su nacimiento y casi 30 años más tarde. Esas tres décadas, la mayor parte de su vida, se conocen como los años perdidos de Jesús. ¿A dónde fue Jesús y qué hizo durante aquellos años perdidos? ¿Qué pruebas hay para creer las teorías de algunos estudiosos que afirman que salió de Palestina y viajó hasta lugares tan remotos como la India, donde recibió influencias del pensamiento oriental? ¿Por qué situó el poeta William Blake a Jesús en Inglaterra en el siglo I? ¿O permaneció Jesús en Palestina como miembro de un grupo nacionalista ultra-religioso que planeaba una revolución contra los romanos? ¿Por qué no habla la Biblia de aquellas décadas? Estos son solo algunos de los misterios de la Biblia. Misterios de la Biblia Los años perdidos de Jesús La búsqueda de Jesús José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Mateo 1.20.21 Mateo 1.20 Su historia empezó hace dos mil años en la provincia de Galilea, situada en el extremo oriental del Imperio Romano. Música Desde entonces, en todos los continentes y a lo largo de los tiempos, siglos, en multitud de comunidades cristianas, la historia de Jesús se ha contado una y otra vez en cientos de lenguas. El relato de su nacimiento, sus enseñanzas, los milagros que practicó y su resurrección. Se ha escrito más sobre Jesús que sobre cualquier otra persona en toda la historia. Y aun así, la Biblia no cuenta prácticamente nada del período más largo de su vida. El tiempo transcurrido entre el nacimiento de Jesús y el comienzo de su predicación, unos 30 años, se conoce como los años perdidos. De todo este período sólo hay un relato en los Evangelios. En él se describe a Jesús como un niño precoz de 12 años que debate sobre la Torá con los rabinos de Jerusalén. Lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2, 46. Lucas 2, 46, 47. Aparte de este único relato, el Nuevo Testamento guarda casi total silencio sobre la vida de Jesús hasta que empieza su predicación pública. ¿Qué pasó en aquellos años perdidos? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Y qué hizo? Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde siguió creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Lucas 2, 51. Lucas 2, 51, 52. Lo más que podemos decir sobre su juventud es que caminaba solidaria y silenciosamente junto a su pueblo, que seguramente era carpintero y que trabajaba con las manos, alguien que vivía una vida sencilla en un pueblo de campesinos. Pero incluso esto es una especulación, ya que no se dice nada de ello en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nos da la Biblia tan poca información? Casi todo lo que sabemos de Jesús tiene su origen en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos puede parecer inconcebible, pero yo creo que los evangelistas eran eso, portadores de buenas nuevas, no eran biógrafos ni historiadores. Lo importante de Jesús era su mensaje espiritual, su sacrificio redentor, no los detalles de su vida personal. Eso es algo que nos interesa a nosotros en la actualidad. Según la mayoría de estudiosos, los evangelios del Nuevo Testamento no son relatos de primera mano, presenciados directamente. Los expertos en la Biblia creen que son la primera recopilación de las diferentes tradiciones orales y de fuentes anteriores, y que fueron escritos entre 40 y 100 años después de la crucifixión de Jesús. El problema de los evangelios, y el Jesús histórico, es que no se puede estar seguro de que es histórico. Y este debate dura ya más de 250 años. Es una cuestión difícil. Además del misterio que gira en torno a la vida de Jesús, se añade el hecho de que, durante varios siglos después de su muerte, se escribieron docenas de evangelios. Seguramente habría cerca de 50 evangelios escritos sobre Jesús, en los primeros 100 años después de su muerte, y sólo cuatro de ellos llegaron a la Biblia. Muchos de los evangelios que no se incluyeron en el Nuevo Testamento, los llamados evangelios apócrifos, han llegado hasta nuestros días. Había mucho más escrito, aunque nunca llegara a trascender a este tipo de escrituras. Pero ¿nos desvelan alguna cosa sobre los años perdidos de Jesús? En verdad no. Sólo nos cuentan historietas, como que Jesús mató a unos pájaros y los resucitó, pero son totalmente irrelevantes. Hay otro relato que cuenta que un niño le dio un puñetazo en la calle y que Jesús se lo devolvió y lo mató. Si yo estuviera recopilando los evangelios, también dejaría fuera ese material. A la iglesia le llevó unos 500 años fijar la imagen de Jesús. En los diversos concilios que se celebraron en aquel periodo de tiempo, se debatieron ampliamente muchísimos aspectos de Jesús. Por eso les llevó tanto tiempo. La gente, en general, no sabe que el Jesús que conocemos hoy en día es el Jesús que se forjó en aquellos 500 años, el Jesús de la fe. Las fuentes históricas contemporáneas a los evangelios han sobrevivido, pero, sorprendentemente, también guardan un misterioso silencio sobre la vida y la muerte de aquel hombre que cambió el mundo. Uno de los grandes misterios sobre Jesús es por qué ninguno de sus contemporáneos escribió sobre él. Había muchos historiadores y escritores que vivieron en tiempos de Jesús y que recogieron sucesos de Palestina en aquella época. Aún así, ninguno escribió sobre él. Hay pocos puntos de referencia. Hasta cierto punto, se puede reconstruir su vida pública, pero incluso en eso difieren ampliamente los expertos. Por eso es tan difícil recrear la persona de Jesús. Cada experto parece tener sus propias ideas. Así que cuando se intenta proyectar su vida más allá de los evangelios y se intenta recrear su vida oculta, te encuentras con que no hay manera, si no es a través del contexto histórico y de hipótesis de lo que pudo haber hecho. La gente ha ansiado durante siglos saber más sobre la vida de Jesús. En un intento por completar sus años perdidos, se estudió, se investigó y se plantearon preguntas. ¿Vivió Jesús en Nazaret tranquilamente entre los doce y los treinta años? ¿O puede que en todo ese tiempo Jesús viajara, estudiara y predicara fuera de Palestina? ¿Es posible que Jesús viajara hasta lugares tan lejanos como la India y aprendiera de las enseñanzas de Buda? HACIA LA INDIA Hace más de dos mil quinientos años, tuvo lugar un acontecimiento en los frontosos bosques del norte de la India, que como el nacimiento de Jesús, cambiaría la historia de la humanidad. Sentado a la sombra de una higuera, el joven príncipe Siddhartha Gautama prometió no levantarse hasta que hubiera encontrado y resuelto los misterios de la existencia humana. Siddhartha Gautama Tras una noche de meditación interior, se levantó convertido en Buda, el iluminado. Buda pasó el resto de su vida viajando por la India y por otros lugares compartiendo el mensaje de su revelación. ¿Pudo Jesús haber estado en contacto con las enseñanzas de Buda? ¿Es posible, como piensan algunos, que viajara a la India en sus años perdidos? Existen antiguos escritos persas e indios que afirman que Jesús estuvo en la India, aunque no podemos estar totalmente seguros de que fuera. Aún así, la prueba está en sus enseñanzas cuando se comparan con los escritos sagrados del Budismo. Algunos estudiosos han encontrado considerables similitudes entre Jesús y Buda. Se dice que, como Jesús, Buda curaba milagrosamente a los enfermos, que andaba sobre el agua o que alimentaba a multitudes con sólo unos panes.